¡Sale! 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 Hagan... De su culpa ya la quina para... ...para la parada, ¿no? También un... un boquecito Pero si esta recién colado aquí Fue el día pesado, ¿verdad? Lo que fue... Ayer el día al colado y antier ¿Ayer? El un día, el un día El un día, el un día Son los días más casados Que fue el domingo Y el un estado de domingo Los simbolizamos pues Pues que tiene que poner uno En la cruz por luego de la obra Que pues Si no puede Ocasionar alguna cosa Si no se pone Porque pues eso es Pues son supersticiones Que hay En la creencia De los católicos Entonces por eso Se pone la cruz Que si no la ponemos Andamos medio nerviosos Y pasamos Eso mejor Hacerlo como Como los antepasados lo han hecho ¿Verdad? Que se le mande A ver Ay pues no manden A ver No Si No Te cantes Te cantes La que si La semana La semana antepasada en la casa de este güey nos chingamos 5.24 Y todavía nos fuimos a seguir pisando a otros lados, eh Bien pedos que da No, sí, quería subir una pinche foto al Face Pero no le subí copa, ay, me lo creo que me acordó Ay, verás, yo también con otras